Cuando oí tu voz, supe que había encontrado el amor Ay muchacho, qué bonito que te veo Yo quisiera confesarte que te quiero Muy guapa tu sonrisa y tu mirada Ay qué lastima que tú no sientas nada Si tú me quisieras yo te cuidaría Y tú ya serías mi vida Muchacho guapo, ven pa' acá Ay ven pa' acá, muchacho guapo, ven pa' acá Ay ven pa' acá, muchacho guapo, ven pa' acá Ay ven pa' acá, muchacho guapo, ven pa' acá Ay ven pa' acá Ay muchacho yo quisiera darte un beso Eres todo lo que sueño y lo que pienso Yo quisiera darte todo y más que eso Ay qué lastima que yo no te intereso Si tú me quisieras yo te cuidaría Y tú ya sería mi vida Muchacho guapo, ven pa' acá Ay ven pa' acá, muchacho guapo, ven pa' acá Ay ven pa' acá, muchacho guapo, ven pa' acá Ay ven pa' acá, muchacho guapo, ven pa' acá Ay ven pa' acá Ay ven pa' acá Todo empezó con una canción Te alojaste dentro de mi corazón Ay, ven pa' acá Ay, ven pa' acá Muchacho guapo, ven pa' acá Ven pa' acá Tú sabes bien que no te puedo olvidar Ay, ven pa' acá Hacerte más Ay, ven pa' acá